4,6 entre 1,8 ¿Qué hago? ¿Y entonces qué me queda? Esto cabe a 2 Y me sobran 10 Como no cabe más, si quiero sacarle decimales Pongo la coma aquí Bajo un 0 y 100 entre 18 me cabe a 5 Cabe 90, me queda 10 Uy, 10 otra vez Bajo otro 0, otro 5 ¿Habéis dado los números periódicos o no? Bueno, pues esto se te va a repetir hasta el infinito Porque cada vez que haces 5 por 18 Te queda 90 y te sobran 10 ¿Cómo? Esto se escribe así 2,5 periodo Eso quiere decir que hay inf No Porque cabe a 5 Y esta ¿Cuánto sería? Muy bien 5 4 Ya se me acabó Coma Uy, otra vez 6,6,6,6,6,6